¡Hola a todos y bienvenidos a Dress P.K.M.N! Bueno chavales, estoy aquí en una nueva parte de mi guía de Pokémon de las F.E.R.E.D. La número 29, yao! Y os enseño rápidamente el equipo, tenemos a Lucario al 68, Garchoma al 68, DeSidway al 68, Araquanit al 66, Zeptrek al 70 y Charizard al 69. Vale, vamos a poner a la Araquanit un poco el primero. Y bueno, si os acordáis del anterior capítulo, conseguimos la Medalla Alma, por fin. Y ya lo que vamos a hacer es volver, camino hacia Tazafrán, que como no tengo vuelo, pues vamos aquí, Ruta 18. Y a ver, nuevo mensaje Tracy, bip, bip, dice Hey Tony, ¿cómo estás? Finalmente he conseguido tu número. Tú no creerás lo que vi. Vi con mis propios ojos a Sashen en la Ruta 16. Es un Pokémon muy bonito, intentando... Miran tu mapa. Vale, pues si miro en el mapa, curioso aquí. A ver, Allroad, T... ¿Veis? Me dan el T para pasar. Ruta 16, el mapa. ¿Dónde carajo tengo el mapa aquí? ¿No tengo el mapa por aquí? No me queda ahí, Gantamax. Bueno, pues mirad, no me acuerdo dónde tengo el mapa, pero bueno, me da bastante igual. Vamos a subir por aquí arriba a ver qué hay. ¡Oh, objeto! Y nos da una Stilixita. Vale, bien. Un Waddle Paraguay así. Snizzle por Mienfú. Vale, no tengo ni uno ni el otro, pero bueno. Hola, Entreador. Por 10.000. A ver qué movimientos son, simplemente. Lo único que me... A ver, ¿qué movimientos? Roleplay... Hostia, pues... Aquí tienes un... Bastante un tutor, bastante bestia. Bueno, no sé. Son un poco, un poco movimientos, pero bueno, tampoco no nos sirve de mucho. Pero bueno, siempre es interesante ver esto. Vale, pues vamos a ver aquí... ¿Qué ruta haré esta? Ruta 18. ¡Hostia! Mirad, mirad. Esto es interesante. Nos han dado un Arkanen y ya directamente ha salido así, o sea. A ver. Vale. Vale, esto es curioso si más... Si más no, pero es que no quiero ir con un Arkanen. Ah, vale. Vale, digamos que cuando se mete directamente este Arkanen, cuando entramos en un sitio... Vale, eso me deja un poco más tranquilo. En fin, ruta 18. A ver, combate volador contra el tipo este. Eh... Sí, vamos a ver qué hay. Vamos a ver. Let's go flying. Pues vamos a ver aquí. Hostia, los combates también contra el de la dos random son de esta manera. A ver, vamos a ver tú qué tienes. Sky, Entrener, Kira, Staraptor y Bravieri. Vale, pues bueno. Es un combate doble. Y vale, aquí creo que esto es un fallo del juego, obviamente. Porque no puede ser que tenga dos veces a mi Charizard. En fin, la verdad, vamos a ver. Hostia, un poco random. Bueno, vamos a evolucionarlo. Lanzaremos a este Pokémon. Vale, como podéis ver... Muy curioso, la verdad. No sé muy bien por qué, pero bueno. Lanzallamas dos veces, en fin. Pájaro usado, nos hacen. Vale, aquí se ha quedado con... ¡Ah, y he perdido! Vale. Esperaos un momento. Y como podéis ver, acabo de perder a Charizard. Hostia, no, no, lo tengo que... Lo tengo que reiniciar esto porque no puede ser, o sea... Completamente random, la verdad, esto... Ojo, paso de luchar contra ese entrenador doble aquí porque si no... No sé si es porque estoy jugando en otra versión, la verdad... Porque no estoy seguro, pero paso de luchar contra el tipo este, en fin. Vamos a ver aquí la ruta 18. A ver, ¿tú qué quieres? Volta que la va un Pikachu, no. ¿Esto qué es? Esto parece que es una... Vale, esto es una tabla tierra y esto parece que es un sitio de incursiones Dynamax. Curioso, en fin. Ruta 17. Y como podemos ver, podemos avanzar, pero... Pero como podemos avanzar muy lentamente. Así que, bueno, vamos a ver si... Si de esto, porque, macho, me acaban de... Acaba de desaparecer mi Charizard. Forma muy random y, bueno, en fin. Nos envían un Centiskorch al nivel 70, vale. Vamos con este. Obviamente tú no puedes hacer mucho. Vamos a sacar a la Habana. Vale. Firelash, Látigo Igne. Creo que se llama ese movimiento así. En fin, vamos con Liquidation. Y se acabó este Centiskorch. Me viene bien porque necesito tanto subir a uno de experiencia como el otro. Golisopot. Vale, Golisopot. Substrike, es que es el único que lo puedo vencer. En fin, vale. Golisopot. Vamos con Chispazo. Y... Vale, lo he aguantado bien, en fin. Vale. ¡Ah! ¡Oh! Y se le activó la habilidad. Se le ha activado la habilidad de... De retirada. Pero bueno. Vale, vamos a ver tú qué me vas a hacer ahora. ¿En serio me haces látigo? ¿En serio me haces látigo? En fin. Vamos con Carga Dragón. Látigo y ataque rápido. Claro, no me puedo atacar con ningún movimiento de tipo... Encima lo falla. Vale, ataque rápido. Nos vuelvo a hacer otra vez. Claro, es que no puedo hacernos nada. En fin, vamos con Carga Dragón. Ah, no lo mataré ni de coña. Ah, pues sí lo he matado. Vale, pues ahí es Raichu de Alola. Vale, bien. Nivel 69 además para este. Guay. Vale, perfecto. Golisopot otra vez. Vale, Golisopot. Voy a intentar entrarle con este. Voy a intentar vencerlo con este. Pero no estoy seguro de que pueda. A ver. Víame a Golisopot otra vez. Está paralizado. Al menos ahora lo chupearé. Y vamos con Chupavidas. ¿Vale? En serio golpe bajo. Vale, no me quitará mucho. Pero bueno. Chupavidas. Me interesa que... Me interesa mucho que este... Vale, en serio, tío. No lo he matado. Vale, ahora está paralizado él. No se puede mover. Y acabaremos con un Chupavidas. Obviamente que no le voy a quitar mucho. Pero bueno. Me cura un PS, eh. Y ahí es algo liso. Vale. Me interesa que este vaya subiendo también. Teniendo el Wizzing. Vale, Wizzing te voy a dejar. A ver, ¿qué es? El normal, vale. No, es el da Lola. Gas reactivo obviamente tiene. Y puta, porque no sé muy bien qué hacerlo. Es tipo veneno. Es que tampoco. Es que ser venenoada, que es una cosa... Es una combinación tan extraña. Pero bueno. Vale, va por explosión. Por lo menos va que lo he quitado. Porque no sé cuánto me quitará la explosión. Creo que lo aguanto bien, sí. Pero bueno. Hay un Wizzing con gas reactivo. Vale. Lima gana. Nivel 69 también para este. Y Havana también. Nivel 67. Que es importante que suba de nivel. Bewear. Vale, Bewear. Vale, Bewear es de tipo lucha. Creo que no es la mejor... No, Bewear era de tipo lucha. Ahora no recuerdo si Bewear era o no de tipo lucha. Pero bueno. Sácame a Bewear. Nivel 70. Me mata si es de tipo lucha. Con lo cual... Suba vidas no le va a quitar mucho. Vale, me hace golpe. Y me lo mata. Sí, obviamente. Obviamente si me haces golpe me lo matas. Vale, ¿qué te puedo hacer Bewear? Golpe es de tipo normal. Con lo cual aquí al colega no le va a afectar mucho. Eres de tipo lucha. Con lo cual vamos con pájaro osado. Y que sí. Pam. Ahí tienes pájaro osado. Y venga, empieza a quitarle vida. Vale. Bueno, no está mal. Aunque el recall me va a hacer daño. Obviamente me hará golpe. Pero me afectará. Y lo que vamos a hacer ahora... Obviamente se queda confuso. Eso es curioso. Y vamos, acabamos con el con pájaro osado. Vale, pues este Bewear muerto. Y muy interesante. Vale, fuera. Adiós Bewear. Y ya está. Pero joder, qué raro el combate aéreo ese. O sea... El combate aéreo ese ha sido rarísimo de cojones. Pero como podéis ver, ahora aquí voy con el Arcanine. Menos mal que aquí se mete automáticamente. Pero... Aunque oye, ¿por qué no? Está chulo, eh. Está chulo moverse con el Arcanine aquí fuera. Pero bueno. Sin más no, al menos ahora. A ver si... Vale, ahora ya cuando veis, como veis que entro aquí en el centro Pokémon, no... No aparece. Pero bueno, joder. Tiene bastantes... No estoy acabado de conven... No estoy muy convencido. Voy a utilizar esta versión, eh. 4.0. Porque como lo he... Ah, y por cierto, ahí hay uno... ¡Ah! Hostia, no lo había visto que ahí había un... Aquí había un... Un... Un de esto. Dice... No te olvides de guardar tu juego regularmente. Pues sí, lo voy a hacer por si las moscas. Pero bueno, vamos a entrar aquí al Ultraumbral. Sí. Vamos a ver, a entrar al Ultraumbral y a ver qué... Y a ver Space Wild. A ver qué Pokémon me sale aquí ahora. ¿Tú, Ultraumbral? Ah, mira. Shaming. Aquí lo tenéis. ¿Will you like? No. ¡Ah! O sea, nos decía si quería que fuesen Shines. Hostia, qué curioso. Shaming nivel 50. Vale, como podéis ver aquí... Hostia, es que no quiero matarlo, eh. A ver, y así va a ser imposible de capturarlo. A ver si Deathstrike ya tiene algo, pero bueno. Vale, Drenadora, se ha fallado. Vamos con Thunderwave. Vale, otra valla. Ah, se ha comido la valla que lleva aquí para la opción. Vamos con Thunderwave ahora otra vez. Y lo voy a intentar capturar fuera de cámara por si las moscas. O sea, hasta ahora... Vale, pues... Lo he atrapado así con una Rapid Ball, pero bueno. Bueno, mirad, aquí tenemos a Shaming. Y sí, le vamos a dar el nombre de una ciudad. A ver, es una ciudad... Bien, así, pues te vas a llamar... No sé. No sé cómo te puedo llamar a ti, la verdad. En fin, te vas a llamar... Te vas a llamar Río. Por Río de Janeiro, pero bueno, es un poco raro. Aquí está, Río, te vas a llamar y... Y, obviamente... Ah, no. Vale, le vamos a... No, lo que quiero es... Río... Joder. Es que no sé cómo narices se mueve esto. A ver... A ver, Río... Que le estoy dando Start y no va. Esto sí, pero... ¿En serio, tío? Joder, pues... A ver si puedo ahora, pero no. Vale, pues... En serio, no le puedo dar un nombre porque el Start no funcionaba, pero bueno, mirad. Al menos así ha sido interesante capturar al Shaming este que aparece aquí. En fin, vamos a volver por el Warfall. Y volvemos aquí, ¿vale? Muy random, la verdad. Muy random esto del Warfall este. Ah, y ahora no ha aparecido ahí el movimiento. O sea, no entiendo nada. No sé si... Me da bastante miedo porque creo que estoy jugando con bastantes glitches. Pero, oye, mirad. Vamos a intentar... Hacer lo que podamos. Vale. En fin, volvamos aquí. Y ahora a ver, vamos a volver aquí. Y a ver ahora... Porque aquí tengo que subir así un poco de manera rápida. Porque no me deja, si no... A ver, aquí hay objeto. Vale, una raíz grande. Vale. Ahí no hay nada. No hay entrenador por aquí. A ver, vamos a ver aquí. Y vale, venga. Dice Nice Bike. Bueno, Nice Bike no sé, pero es un... De este, en fin. Biker Jackson envía un Tauros. Vale, ahí está Tauros en el 70. Perfecto, porque con este lo puedo reventar de forma más rápida con Esfero Aural. Vale, el Tauros empieza con golpe. Joder, no es muy eficaz. Pues me ha quitado bastante para hacer golpe. En fin, te comes la Esfero Aural. Vamos a intentar de reventar este Tauros. De la forma más eficaz que podamos. Efectivamente, aquí está. Menos no tener intimidación, la verdad. A ver, ¿qué me envías ahora? Nidoking. Vale, Nidoking. Perfecto. Porque Havana puede dar muy buenos resultados del Nidoking. A ver. Tenía dos Pokémon. Al menos este solo tiene dos Pokémon. Porque el otro tenía cinco. Y vamos con... ¿What? ¿Desde cuándo Nidoking puede mega evolucionar? Bueno, pues a ver. Parece ser aquí que tenéis la mega evolución del Nidoking. Which is very interesting. Y me va a hacer golpe. Este no sé cuánto me va a quitar, pero me va a quitar bastante, yo creo. Vale, en fin. Vamos con Hidroariete. ¿Pero qué cojones es esto? Mega Nidoking aparece. Así de simple vista. Pero bueno. No pasa nada. Adiós, agarración. No te quiero volver a ver en la vida. Y en fin, vencemos al Baker Jackson. Vale, pues ya está. Uno menos. Y voy a intentar aquí avanzarlo así de esta manera. Y aquí nos aparece otro motero. Y dice, soy un rebelde. Pues sí, soy un rebelde. Ah, mirad. Este no tiene moto directamente. Shock y throw. Vale, esto es un combate doble. Ojo con los combates dobles. Vale, al menos ahora parece ser que aquí no voy a tener problema. Pero a ver, a ti te voy a cambiar y voy a meter a este. Y tú vas a luchar y vas a hacer una carga dragón aquí. Venga, vamos a sacar aquí al de Sidway. Al menos ahora no me van a afectar con movimientos de tipo... De tipo... De tipo lucha. Carga dragón por aquí. No lo mataré. Hostia, tiene a Bocajarro. Obviamente no me afecta. Y el otro que va a hacer... Fuerza Bruta. Fuerza Bruta, sí. Fuerza Bruta me va a hacer daño. Bueno, sí, sí. Ha hecho un poco de daño. En fin. Vale, no pasa nada. Vamos con puntada sombría por aquí. Y vamos tú con carga dragón al... No, vamos a ir con carga dragón al de este. Vale, ha hecho aguante el capullo. Con lo cual no lo mataré ahora. Vale, han hecho aguante los dos. Perfecto. Pues vamos bien. Vale, carga dragón. Realmente a ti no te mataré. Pero a ti te dejo con un PS. Sí, aguanta el golpe. Y vamos con puntada sombría. Que creo que puntada sombría... Spirit Shark. Creo que le han cambiado el nombre aquí, la verdad. Pero bueno. Y obviamente nada. Pero bueno. Vayamos aquí, puntada sombría. Y vamos con una carga dragón por aquí. En serio otra vez aguante, tío. Pero ¿cómo puede...? ¿Cómo puede...? ¿Cómo puede aguantarlo tanto? En fin. Pero ahí se queda con uno crítico. Pero nada. Aguanto el golpe. Hostia, inversión. Mierda, esto creo que me mata. Hostia, sí me lo mata. Sí me lo mata. En fin. Al menos este se va a tomar por culo. Pero no me ha hecho ni puta gracia. No me ha hecho ni puta gracia que me lo mate, la verdad. Porque es uno de mis mejores Pokémon. En fin. Tengo que sacar a Habana. Y vamos a ir acabando rápido con este. Y ya está. Venga. Cabemos con el... Cabemos con el Thro rápido. Y se acabó. Adiós. Liramos la experiencia y vencemos al Cubal Cori. ¡Ah! Al menos me da... Al menos me da el dinerito fresco. En fin. Vamos a volvernos a curar. Aunque bueno. Curiosamente esto, la ruta 18... Es curioso esto del Arkanaí, la verdad. Lo único que no sé es si tenía una bici ahora que lo pienso. Si tengo una bici, ¿qué pasa? Mierda. He fallado aquí. He fallado de forma random. Aunque mola bastante esto del Arkanaí aquí. Sí, el ticket de la bici lo tenía, la verdad. A ver. Voy a probar de hacer una cosa. A ver. Back. A ver. ¿Dónde tengo la bici? Tenía la bici por aquí. Creo que la bici sí. La bici la había... La bici la había cogido. Sí. Bícico. Ah, vale. La bici es un Arkanaí. O sea, la bici es completamente un Arkanaí. Muchís very interesting. Pero bueno. En fin, ruta 17. Vamos a ir por arriba. A ver. Creo que contra este ya hemos luchado. A ver. ¿Objeto por aquí? Vale. Ah. Un fragmento estrella. Vale. Eso es curioso. Como podéis ver, es largo de cojones este sitio. Pero bueno. Dice. Nosotros somos los bikers. Pues bueno. Vamos a ver. Este sí que lleva la moto. Tiene un Pokémon y envía un move. Que será el de Alola. No pasa nada. Siempre son los puñeteros mooks de Alola. Los que dan problemas. En fin. Vamos con Pulso Dragón. Ahí está. Comete el Pulso Dragón. Porque ya en el capítulo pasado ya me costó vencerlo. Armadura ácida. Aquí te vas a subir la defensa, ¿no? No me hace mucha gracia. ¿Y qué tiene? Lodo negro. En fin. Vamos con Esfera Aural. La Esfera Aural lo aguanta bien. Pero el Lodo Negro lo va curando. Y no me hace mucha gracia. En fin. Como podéis ver, solo utiliza Armadura Ácida. Y nada. En fin. Mugdalora es el Pokémon estrella de este capítulo. Bueno. De este capítulo es de esta zona, la verdad. A ver. Vamos a ver por aquí si hay otro entrenador. Efectivamente aquí hay uno. Dice. Necesito un poco de ejercicio. En fin. Otro calvo. Este es Inmoto. Y tiene cuatro Pokémon. Empieza con un Pick Tribal. Nivel 70. Pues no pasa nada porque en Pick Tribal tengo suficientes Pokémon como para countearlo. Vamos con Buenos Aires mismamente. Y vamos a ver qué nos hace ahora. El coleguita. Tormenta. Leaf Storm. Tormenta Hoja. Bueno. Esto no me quitará mucho, la verdad. Pero bueno. Que se baja el ataque especial. En fin. Es con Pájaro Osado. ¡Ah! Lo ha cambiado. Koalosal. ¡Hostias! Pues. Pues el Pájaro Osado contra Koalosal va a hacer poco, eh. El Sprite es un poco feo, la verdad. Pero bueno. No, no. Lo tengo que cambiar. Lo tengo que cambiar porque no te voy a dejar, obviamente. En fin. ¡Hostias! Espero que no tenga la habilidad de mierda esa. Bueno, es que este puede tener varias habilidades, la verdad. Vale. Hace Stelrock. Que esto es. Stelrock es Trampa Rocas. Y vamos con Hidroariete. Vamos con Hidroariete. A ver. Vale. Este Koalosal Muertos. Espero que tenéis la habilidad Cuerpo Llama o alguno de estos. Pero bueno. Bueno. De esto, nivel 69 para el Sidhuay. Y tú también pilla experiencia. Jaulucha. Mierda. Es que Jaulucha lo tengo que cambiar. Vamos a sacar aquí al Zepstryka. Obviamente. Trampa Rocas me lo voy a comer ahora con patatas. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Jaulucha nivel 70. Vamos con Chispazo. ¿Por qué lo cambia? Porque me countea. Y vuelvo a sacar al Victreebel. Vale. Pues bueno. El Chispazo se lo va a comer. Aunque no le quitará absolutamente una mierda al Victreebel este. Y el problema es que ahora no puedo sacar a Charizard. Porque Charizard sería demasiado daño. Directo. Bueno. Me voy a sacarte a ti otra vez. Porque tú eres de tipo. A ver. Obviamente me como las de estas. ¿Y qué me vas a hacer ahora? Otra vez Tormenta Hoja. Bueno. Está interesante ese ataque la verdad. Está interesante ese ataque. Y en fin. Vale. Se va a dejar el ataque especial. Y vamos a utilizar Sintesis. Que la verdad nunca lo habíamos utilizado. Lo tengo desde hace mucho tiempo este movimiento. Pero no lo había utilizado nunca. Oja Buda me hace. Obviamente esto no me quitará una mierda. Bueno. Si me hacéis críticos sí. En fin. Vamos con otro Sintesis. Me voy a curar. Oja Buda. Y sí. Y vamos con Pajaros ahora. Acabemos con este Victreebel de forma sencilla. Bueno. De forma sencilla. Me ha costado un poco. Pero bueno. Adiós Victreebel. Fuera. Perfecto. Quito la de esta. Pero bueno. Ganó un pillo experiencia ahí. Ciudad de Panamá también. Skontank. Vale. Skontank es complicado. Porque Skontank es de tipo. Bueno. Es de tipo Siniestro Veneno. Vamos a sacar aquí al colega. Macho. El Tramparrocas me está tocando las narices. Bueno. Porque ahora me como el Tramparrocas. Pero bueno. Vamos con Esfera Oral. Vale. Golpe bajo. No me quitará una mierda. Efectivamente. Y vamos con Esfera Oral. Acabemos con este Skontank. Bueno. No está malo que le ha quitado. Pero bueno. Otro golpe bajo. No es muy eficaz. Y vamos con el Esfera Oral. Ala. Venga. Muere. Muere. Muere colega. Muere. Vale. Pues ahí está. Pillamos experiencia. Nivel 70 ya. Para el Lucario. Son niveles ya. Completamente brutales. Nivel 70. Nivel 69. Bien. Vuelve a mediarme a Jaulucha. Con lo cual lo tengo que volver a cambiar. Pero bueno. Vale. Su último Pokémon. Vuelve a Jaulucha al combate. Nivel 70. Obviamente me como la Trampa Rocas. Y vamos con un chispazo. Y espero reventar a este Jaulucha. Lo único que voy a subir a nivel 71. Veo. A ver si le puedo hacer un One Shot. ¿En serio? ¿Lo he aguantado? Patada Salto Alta me hace. Ah. Por fin. Ah. Y crítico. Y me lo mata. Joder. Vamos a ver aquí contigo. En fin. Trampa Rocas no me hace de esto. Pero tengo Surf. Vale. Se va a brillar. Con lo cual iba por el ataque aéreo. Pero yo le ataco con mi nuevo movimiento Surf. Y no te doy tiempo a ejecutar el ataque aéreo. Con lo cual. Perfecto. Con lo cual subo al nivel 68 ya con este. Y ya está. Me hacemos al Biker Jamal. Que me ha costado. El colega. Pero bueno. Me ha costado y bastante. Y nada. Ya llevo 21 minutos. Como podéis ver aquí. El Pokémon va solo. Yo contra ti no había luchado. Ah sí. Había lucha contra ti. Pero macho. Vaya montañeros. Esta ruta 18. Es bastante perturbadora. La verdad. Pero en fin. No salgo. No hay. No hay. No hay desgaste en Ciudad Fucsia. Pero lo que sí que me gustaría. Antes de acabar el capítulo. Me gustaría hacer un último combate. Pero esto tardará un poco lo suyo. La verdad. Entre el Shemin y mierdas de estas. Me está costando bastante. Encima esta ruta la estoy haciendo al revés. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver. Contra ti ya habíamos luchado. Por aquí arriba no había subido. Vale. Y este es el último. Contra el que voy a luchar en este capítulo. Así que esperemos que no tenga mucho Pokémon. A ver tú. ¿Qué tienes? Un Pokémon para ti. Un Gyarados. ¿Será el Mega Gyarados? No lo sé. Vale. Intimidación. No me hace ni puta gracia que tenga intimidación. Pero me la como. Y si solo tiene un Pokémon. Me da que es el Mega. Vale. Lo sabía. Sabía que era un Mega Gyarados. Ya habíamos visto uno. Pero ahora lo vamos a volver a ver dos veces. Sí. El Sprite es el mismo por eso. El de la otra versión. Pues sabía que era un Mega Gyarados. Vale. Tiene rompemoldes además. Y bueno. Bien conteada con esto. Porque ahora se le ha quitado el tipo volador. Y ha ganado el tipo siniestro. Con lo cual me viene perfecto. ¿Y qué me vas a hacer Mega Gyarados? Danza Dragón. Hostia. Pues bastante interesante. El de este. Se sube el ataque y se sube la velocidad. No me hace ni puta gracia. Pero bueno. Uy. Va por Vendaval. Va por Vendaval. Pero no le pasa nada. Así que este Mega Gyarados. Muerte. No te quiero volver a ver. Pero muy random el hack ese. Muy random la cosa esa del. Del digamos de. Calvo. Fique. Muy random eso la verdad. Del de este. En fin. Vale. Déjame que Boltop te electrifique. Vale. Vale. Pues yo creo que con este. Si que vamos a acabar el combate. Nihilas tiene un Voltorb y un Electrod. Vale. Es un combate doble. Voltorb y Electrod. Bueno. Pues vamos con vosotros dos. Uno no lo afecta. Al otro sí. Y a ti te voy a. Qué coño. Te voy a dejar. Porque si no. Si ando. Espera Aural aquí. Y tú. Carga dragón a este. Vale. Vamos con explosión. Me hace explosión. Con lo cual nos va a afectar a todos. Vale. A menos de esto. Y al Voltorb lo he dejado. Jodido. Así que el Electrod. A freír de espárragos. O Electrod. Es un Pokémon relativamente rápido. En carga dragón. Obviamente se la come el Voltorb. Y el Voltorb. Muerto. Así que Voltorb. Uno menos. Se acabó. Y se acabó el combate. Biker Nicolás. Pues bueno. Mirad. Uno menos. Y ya está. Vale. 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 Pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Y yo lo voy dejando por aquí. En fin. Ruta 18 hecha. Estamos. Continuaremos en el siguiente capítulo. Continuaremos con el carril de bici. Y a ver hasta dónde podemos avanzar. Así que ojo. Ojo con el entrenador ese del combate aéreo. Porque os quita directamente un Pokémon. Y desaparece. Y yo nada. Yo lo dejo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis darle like. Y nos vemos en la siguiente parte. Y ya. Pokémon. De las FireRed. Hasta la próxima. Adiós.